Que es la luz sin la oscuridad, que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Que es la luz sin la oscuridad, que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Ignorancia es tan ignorante que no sabe que existe el saber La sabiduría es tan ciga que cree ver dónde hay que comprender Tú de estar encubiertas ella porque a uno tormenta Porque a ti no hay que echarte, te vas con los problemas Navegando desiertos y andando mares, los ríos en las montañas nacen Y todo tiene un ciclo, unas fases, nos sobran las flechas aunque traigan elefantes Imperios persas con más de cien mil mercenarios griegos El rayo llega antes que el trueno, el tiempo son instantes que no comprende El amor es algo que siempre está, pase lo que pase Navegando desiertos y andando mares, los ríos en las montañas nacen Y todo tiene un ciclo, unas fases, nos sobran las flechas aunque traigan elefantes Las cosas las veo muy mal, de que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad, de que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Las cosas las veo muy mal, de que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad, de que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Las cosas las veo muy mal, de que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo, de la enfermedad, de que vive el psicólogo, de lo racional o lo irracional Que es la luz y la oscuridad, que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Que es la luz y la oscuridad, que es el infinito y su inmensidad Sin cualquiera de esas partículas que conforman la realidad No es que es el mar sin agua, sino que es el agua sin ningún mar Yo no soy sin una cómplice, yo no nazco si no me extingues La tierra no es tierra sin lombrices Para mí va misa, si tú me lo dices Por ti podría morir, porque podría resistir entre mil cicatrices Perderme no puede ser tan trágico si estás tú Poco va a importarme que el mundo no pueda verme O lo grandes que puedan ser los mares de los cinco continentes Poco va a molestarme que la oscuridad no tenga luz Lo ácida que pueda ser la lluvia Lo profundo que pueda ser ese pozo Comparado con tus caricias Lo valiosa que pueda ser tu sonrisa Que importa que la nada sea todo O que siempre haya manchado el lodo Que en la soledad si tu mera existencia hace que no me sientas solo Porque tú me haces tan vivo y yo te beso con por qué sin como Poco va a importarme que mis libros No se vendan como los de Berneo No se lean cuando los escribo Porque él no pudo amarte y yo lo hago cuando vivo Resisto y es una mentira porque tu corazón es un paraíso Tú me haces creer en Dios más que la iglesia El cielo te tiene más miedo A que el diablo cambie de jurisprudencia El infierno te tiene más miedo a ti que a mi credo Las cosas las veo muy mal De que depende más una farmacéutica internacional Del enfermo o de la enfermedad De que vive el psicólogo De lo racional o lo ilacional Subtitulación en la Carlos Decorando Salud Cómo Subtitulación